Hola Kimuchitas y Kimuchitas, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas, las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje. Pueden activar su campanita que se encuentra aquí, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje. Si gustan, sígueme por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí. Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este. Hola Kimuchitas y Kimuchitos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, este, bueno, tutorial, video, es solamente para hablarles de los lentes de contacto que utilizo, cómo me los pongo y bueno, algunas otras cosas sobre los lentes de contacto, ya que el video me lo han pedido muchísimo. Si están queriendo comprar lentes de contacto, ahora es el momento chicas. Bueno, no ahora, pero sí en estas semanas, porque están en oferta todos los lentes. Bueno, no todos los lentes, sí sé que están en oferta los Polar Light lentes, que están súper hermosos y se ven súper naturales, la verdad chicas, sí les recomiendo muchísimo. Yo tengo unos cuantos, creo que dos o tres. Y bueno, ahorita en el video se les voy a mostrar cuáles son, les voy a dejar el nombre por si les gusta y también la foto de cómo se miran, aunque ya me han visto en algunos videos utilizarlo, pero igual se los voy a dejar aquí. Una cosita que siempre me preguntan es si envían los lentes a cualquier país y sí envían a cualquier país, chicas, así que pueden hacer sus pedidos, porque sí va a llegar hasta donde ustedes estén. Y sobre todo, antes que me olvide, tienen código de descuento en la página de lentes de contacto niñas, aquí se los voy a estar dejando en pantalla y el indirecto de su tienda en la cajita de información, así que vayan a checar los lentes de contacto. Ahí van a encontrar lentes de contacto naturales, más así, que son súper, que se miran bien fantasía. Lentes de cosplay también hay para las que les gusta, pues, disfrazarse, digamos, o yo qué sé. Van a encontrar muchísimos lentes de todas las formas, de todos los colores, ya es dependiendo qué gustos tengan ustedes y puedan hacer su pedido. Y bueno, espero que sí les sirva, pues, este video que les voy a hacer sobre los lentes de contacto. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, los lentes que uso mayormente, que siempre me ven utilizando, son los de TTY y también otros lentes, pero en fin, pero más utilizo los de TTY. Así que lo que me gusta muchísimo de esta marca, vienen en estas cajitas, antes venían en otras, van cambiando. Y la cosa es que me gustan muchísimo sus lentes porque son duraderos, duran un año y poco, o lo puedes tener un poquito más, dependiendo como, pues, si lo sientes mal el lente o no. Pero en sí duran un año. Y las mayorías de lentes que yo tengo aquí en Japón, los que he comprado, solamente son de un día. Y pues, no vale la pena comprar, pues, un lente de un día, ¿verdad? Que después lo vas a tener que botar. Y bueno, por esa razón es que me gustan estos porque son duraderos. Vienen con, en la cajita siempre me vienen con unos stickers, vienen con sus, para guardar los lentes de contacto, más su, para quitártelos y para ponértelos, que ahorita les voy a enseñar. Viene también un espejito, siempre vienen sus espejitos, siempre que me han enviado lentes, vienen espejitos y bueno, súper bueno por eso. Y los lentes de contacto vienen en unas cajitas, así que en la parte de atrás, pues, como pueden ver, trae el color de lentes de contacto. También, siempre que me han venido sus lentes, también me vienen con unos glitter. Creo que la otra vez que me mandaron me vinieron con otros glitter, esta vez me vino con unos corazoncitos, niñas. Así que bueno, respecto a los lentes de contacto en sí, me gustan muchísimo, solamente que me es difícil agarrar un espejo y ponerme el lente, porque estos lentes de contacto que me mandan, pues, hay uno que sí me han mandado que solamente te lo abres el ojo y pum, y ya está. Pero la mayoría que tengo, pues, es un poquito más grande los lentes, el aro, y al momento que yo me lo pongo aquí, sí, se queda ahí, solamente que al momento de parpadear, mi parpado de aquí lo bota. Y la cosa es que tengo que metérmelo en el lente y a la vez agarrar aquí y luego alzar mi pestaña y para que pueda entrar el lente de ahí soltarlo. Y bueno, de esa manera solamente me entran los lentes de contacto, eso es lo único, pues, que a veces sufro. Pero en sí es súper rápido. Aquí que traigo es de la marca, solamente que esos lentes que traigo sí se ven súper fantasía y así no se ven natural, pero otros que tengo sí se miran súper natural, que yo les voy a estar dejando en pantalla los que son, pues, tonos naturales, chicas, que a mí me gusta un marroncito, un este color, este, medio celestito, y más otro, creo, si no me equivoco, que es uno azul o celeste, si no me equivoco. Pero ahí los voy a estar dejando en pantalla con sus respectivos nombres. Música 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 Más naturales que, pues, a mí me han gustado, que no se miran muy, que les digo, así que puedan salir a la calle y nadie se les va a quedar mirando porque realmente se miran súper, súper naturales. Yo ya he salido con algunos de ellos. Y bueno, el único lente que aún no he utilizado es este de aquí que me mandaron recientemente. Pero como ya pasó los maquillajes de Halloween, pues no sé si utilizarlo ya. Pero bueno, son en colores amarillos. Que quería... ¡Ay! Amarillos. Siempre vienen así, chicas. Y luego esto de aquí, pues lo quitan. Y allá adentro está el lente. Bueno, aquí. Y bueno, de ahí ya se lo ponen. La cosa es que son unos amarillos. De aquí, ¿por qué les digo que son un poco más grandes los que me mandan casi siempre? Solo tengo uno que es de medida 14.00. Y esto de aquí, pues de este tamaño siempre son todos. 14.50. O sea, que es un poco más grande la bola. Por eso es que al momento que se lo quieren meter... Bueno, como yo no tengo el ojo tan grande, pues al momento de parpadear lo boto el lente. Así que tengo que abrir de aquí y tengo que abrir en la parte... O sea, los dos lados. Para que me entre el lente. Pero pues no es imposible, chicas. La cosa es acostumbrarse. Claro que sí, la primera vez, pues es un poco raro. Y lo sientes imposible de colocarte un lente de contacto. Y bueno, ahí no les voy a decir que es fácil porque yo también he padecido al comienzo. Ok, la otra cosa que quería decirles es que... Lo que me gusta es que viene siempre con sus respectivos envases para colocar los lentes de contacto. Y bueno, son así. Vienen en su plastiquito, en su cajita. Adentro vienen este... El potecito para meter los lentes de contacto. Y aparte de eso vienen unos... Viene esta cosita de aquí que supuestamente es para poner el lente en la parte de aquí. Y luego metértelo al ojo. La verdad es que quise probarlo, intenté. Pero me es imposible, chicas. Es muy difícil hacerlo de este modo. No sé. Yo no puedo realmente hacerlo con esta cosita. Pero lo que sí uso bastante es esto de aquí. Para lo que es quitarme los lentes. Porque así uno no mete sus uñas. Y esto de aquí como es unas gomitas, pues no te raspa ni nada por el estilo. Así que por esto es muy bueno para quitarte los lentes. Y aparte así, pues con tus dedos sucios. Si es que tienes los dedos sucios con pelusas. Pues ya no te lo vas a meter y vas a ensuciar el lente. Así que esto sí es bien útil. Esto lo utilizo. Lo otro no puedo. Es cuestión de acostumbrarse, chicas. De estar metiéndose los lentes seguido. Y listo. Ya después como si nada. Otra cosa también que quería decirles. Que siempre que se van a colocar los lentes de contacto. Háganlo en el lavadero, chicas. Porque a veces con los dedos sucios o alguna pelusita. Solamente tienen un chiquitito, una pelusita. O algún sucio. Bien pequeñito. Y si ustedes se meten los lentes de contacto con el sucio ahí. Pues les va a hacer chillar, chicas. Chillar. Horrible. Llorar. Sus ojos se van a poner súper rojos. Y bueno, se los digo por experiencia propia. Así que desde que a mí me pasó. Solamente me pongo los lentes de contacto en el lavadero. Pues me lavo bien las manos. Y luego ya con las manos limpias. Agarro mi lente de contacto. Y pum. Me lo pongo. Y listo. Y ya está. Así que bueno. Eso es algo importante, chicas. Porque para que no lloren. Otro lente que también me vino y aún no he utilizado. Es este de aquí, niñas. Que es uno blanco. Pero este de aquí tiene rayitas. Como pueden ver ahí. Unas rayitas. ¿Se acuerdan que tenía unos lentes así? Pero totalmente blancos. Que no se miraba ni madres. La verdad, chicas. Bueno. Solamente utilizaba de un lado. Porque si me ponía los dos. No miraba nada, nada, nada. Nadita, chicas. Parecía una ciega. Y bueno. Quiero probar estos de aquí. Que son. Pues que tienen rayitas. Yo creo que sí se va a ver algo al menos. Ya que el otro era súper blanco. Y este pues. Yo creo que vamos a mirar. Pues rayadito. Pero sí vamos a mirar. Para los que les gustan estos lentes de contacto. Les voy a estar dejando en pantalla. La fotito que traigo. El lente de contacto. Y también el nombre. Que bueno. Si les gustó este video. No se olviden dejarme sus deditos arriba. Y también compartir este video. De esa manera me apoyarían un montón, chiquitas. Fíjense mucho. Gracias por ver este video hasta este punto. Y nos vemos hasta mañana.